El presidente de la república anunció que van a seguir con los operativos dentro de las cárceles del país y dijo además que no permitirá que los detenidos quieran seguir creando incertidumbre entre la población carcelaria. Estas reacciones surgen luego que se diera con el decomiso de siete armas de fuego en el pabellón 10 de La Joyita donde ocurrió una intensa balacera que dejó un muerto y cuatro heridos. No vamos a dejar de trabajar hasta que todas las cárceles estén limpias de armas. Es un accidente lamentable la verdad que adentro de una cárcel se dé este tipo de situaciones pero fue una situación que heredamos y que la estamos corrigiendo a paso acelerado. ¿Qué va a pasar si se comprueba la participación de un uniformado, de un custodio? Ya han sido destituidos en algunos centros penitenciarios, inclusive personas encargadas han sido destituidas. Por este caso el director de la Policía Nacional aseguró que se va a hacer lo que sea necesario para evitar la introducción de armas y artículos prohibidos a los centros penitenciarios. Sacamos varias armas de fuego del lugar que no deben de estar, igual las platinas, ustedes vieron como también atacamos el problema de Colón, no vamos a parar, ya esta es una orden firme, vamos a entrar cárcel por cárcel de todo el país. Hace casi un mes que se autorizó la entrada una vez más de los policías a las cárceles para hacer requisas y la primera fue en Nueva Esperanza en Colón, donde se encontró armas de diferentes calibres y más de 40 líderes de pandilla fueron trasladados a la Nueva Gran Joya. Problemas de hacinamiento, problemas de introducción de artículos no permitidos y problemas de corrupción. Pero te reitero, la fuerza con la que atacamos el problema en Colón, en la cárcel de Nueva Esperanza, es una muestra de la voluntad del gobierno de limpiar nuestras cárceles y poner orden en ellas. Tras los incidentes ocurridos, las visitas en el pabellón 10 de la Joyita fueron suspendidas hasta segunda orden y más por la seguridad de los propios internos, aseguró el presidente. El presidente de la República aseguró que seguirán las investigaciones para conocer quiénes están detrás de la introducción de armas a los penales. Helen Concepción, TVN Noticias.